En la estación de control fitosanitario de Paso Canoas en la frontera sur del país, el Servicio Fitosanitario del Estado decomisó plantas artificiales provenientes de China, que como parte de la decoración tienen fibra de banano natural. El material fue destruido bajo las medidas de bioseguridad establecidas para la prevención del ingreso del FOC R4T, hongo de suelo con la capacidad de devastar la producción de musáceas, evitar el ingreso de este tipo de bacterias es responsabilidad de toda la población. En el Servicio Fitosanitario del Estado explican que este hongo afecta al banano, al plátano y otras variedades, como por ejemplo los bananitos dátil. Algunas plantas silvestres son hospedaderas del hongo, aunque no se ven afectadas por el mismo. Este hongo tiene una asombrosa capacidad de dispersión, sus esporas pueden sobrevivir en el suelo hasta por 30 años y sobreviven en el material infectado, aunque el mismo esté seco. La plaga se disemisa de diversas maneras cuando se usan herramientas en una planta contaminada y luego en otras sanas. Cuando las esporas son esparcidas por el agua en la plantación o mediante el suelo presenten materiales como zapatos o llantas de vehículos que circulen dentro del cultivo, por lo que en el Servicio Fitosanitario del Estado consideran importante este tipo de decomisos. Gracias. 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 Gracias.